Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Las cosas que han con bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Así con cautela despacio, solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Estimados y sospechan los vecinos, como es por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero a Daniel y Eva me cargo por tentación, y yo no somos distintos K.O.B. Y dice así Andame y dile a él Que te amé, como te amé yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!